El Polideportivo Rey Juan Carlos de Ciudad Real se convertía este domingo en la puerta de entrada a 340 niños y niñas participantes en los campus deportivos de raqueta y fútbol que durante toda la semana se celebrarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Sur, Polideportivo Rey Juan Carlos y Piscina Municipal y Playa Par al mediodía. Os han hecho de madrugar el domingo pero no pasa nada, ¿no? No, hombre, si vamos a jugar a los deportes que nos gustan, el padel me gusta mucho. ¿Pero hacéis más cosas? Sí, el tenis también, el juego. ¿Y qué hacéis durante todo el día? ¿Dándole al deporte o hacéis más cosas? No, también nos bañamos en la piscina, comemos y luego normalmente hay un tiempo libre que podemos hacer más deportes. El año pasado ya vinimos y nos lo pasamos muy bien y este año pues como vamos a repetir. Me gusta porque cuando yo era pequeña mi padre me dio un balón y empecé a jugar con él y desde ahí el fútbol pensé que iba a ser guay y pues ya me apunté cuando era ya más grande al campus. Este año también he venido para ver si me encuentro con mis otros amigos. Porque aquí aprendemos cosas y por lo menos nos divertimos. Pues por la mañana estamos desde las 9 a las 11 jugando al fútbol y luego ya nos vamos a la piscina y ya volvemos. Sí, nos dan merienda y de todo y podemos comer. ¿Qué es lo más divertido? Lo más divertido es cuando te toca jugar contra distintos equipos y comer, también está guapo comer. A las 9 de la mañana de este domingo se iniciaba el campus de raqueta con 90 alumnos que durante toda la semana practicarán tenis, pádel, frontenis y pickball. Además de jugar y divertirse en la comida y tiempo de baño en la piscina. Practican todos los deportes, principalmente tenis, pádel, pickball que es un deporte que se va a poner de moda ya mismo. Y frontenis y prácticamente hacen los cuatro deportes durante el día. En un día hacen todos esos deportes. Lo que van haciendo, cambian de rotación de deportes, como decimos nosotros. Es decir, entre que empiezan por la mañana con la primera rotación, pasando por el desayuno, la hora de piscina y luego a las 5 de la tarde, 5 y media, depende del sol si calienta demasiado, como imaginamos que así será, pues en vez de empezar a las 5 igual empezamos un poquito más tarde, de las 5 y media a las 6 y siguen con sus rotaciones de deportes. A las 10 de la mañana era el turno de la inauguración del campus de fútbol con 250 jugadores listos para 7 días de práctica deportiva con el balón y muchos partidos. En un principio pensábamos unos 180-190 y al final se han metido los niños que estaban en reserva y llegamos a los 248. O sea que esto gusta mucho. Me gusta mucho y aparte que estamos en el periodo del campeonato de Europa, que quieran o no, anima mucho, sobre todo a los más pequeñitos. Sabemos que el campus es exitoso con todos estos últimos años que lo estamos celebrando y me imagino que todo eso también atrae a los papás para confiar en nosotros y que nos traigan a los niños a pasar la semana. El concejal de deportes destacaba las tres semanas que quedan de deporte en Ciudad Real, de convivencia y de diversión entre compañeros, mientras las familias pueden conciliar con ampliación de plazas. 50 niños más en el campus de fútbol, 90 en total en el de raqueta. Las instalaciones de la ciudad deportiva sur se suman a los campus este verano. Para que los chicos sigan haciendo deporte en verano, para esa conciliación familiar tan necesaria y sobre todo para que tengamos ese hábito saludable de seguir haciendo deporte, de tener unos compañeros, un grupo, unos amigos y fomentar un poco ese espíritu también deportivo y aprender un deporte. Como digo, hemos ampliado raqueta y fútbol y el año que viene seguiremos ampliándolo porque el objetivo es que nadie se quede sin hacer deporte y sin esa conciliación familiar y queremos que todo el mundo haga deporte en verano. Este lunes daba comienzo el campus de Esgrima y la próxima semana el de baloncesto y balonmano. La última semana del campus será la de gimnasia rítmica y patinaje que unidos a Diver Verano componen parte de la agenda lúdica y deportiva para familias ciudadareleñas en el verano 2024.